Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquiera de ustedes a la hora a la cual estáis viendo esto, yo soy Sergio Salazar la Torre, esto es P54U y en colaboración con Hawaiian Pilot Radio, la radio de los peques y no tan peques. Estamos con la segunda entrega del regalo de Alison, que ha sido su cumpleaños y vamos a ofrecerle como una especie de resumen de cómo hacer cosas chulas con Pify. Yes, que es una librería de javascript. Vamos a verlo. Entonces es lo que pero llevo las introducciones, la verdad. Bueno, pues vayamos allá. Tenemos, estamos ya en el editor de Pify. Yes, solamente tenéis que poner aquí p5 js editor, dar a enter, ya os buscaría directamente aquí, entraríais y ya aparecería ahí. Luego ya directamente desde aquí abajo y tal, podéis, si le doy a logout, vale, ya está. Tendríamos que decir que el login, vale, vamos sin app y directamente enlazar con la cuenta de Google. Y ahora llega para enlazar con la cuenta de Google, o eso espero. Sí, ha enlazado con la cuenta de Google. Y vamos a recuperar, José, justamente voy a poner uno, un nombre que sea Alison, ah, Alison 2. Vale, ya que es la segunda entrega. Bien, ya lo tenemos aquí. Vamos a grabarlo. Pify seguramente me dice que ya existe. No, no me ha dicho nada. Bien, pues ya lo tenemos ahí. Ahora lo único que tenemos que hacer es voy a explicaros algunos conceptos que son muy, muy, muy especiales, vale. Antes de nada, nos tenemos que familiarizar con lo que es el entorno visual. Vale, para eso voy a crear una variable, una cajita, let, que es para crear una variable, o var, que es una cajita donde voy almacenando datos que luego voy a utilizar. Voy a poner una L de lado y le voy a decir que el lado va a ser igual a 400 píxeles. Podría haberle puesto más o menos y tal, pero yo quiero ponerle 400. Vale, y ahora vamos a ver una cosa. Imaginaros, ah, es que yo, ¿qué quieres que te diga? Voy a cambiar esto, ya que el Create Canvas me va a pedir justamente aquí qué ancho en píxeles va a tener, vale, es decir, en puntitos de luz. Y qué alto va a tener siempre el horizontal y el vertical, vale. El horizontal sería la X y el vertical sería la Y. Así que vamos allá. Vamos a poner aquí y vamos a hacer una cosa. Voy a ponerle que es igual a L, porque L vale 400. Y aquí le voy a poner también que es igual a L, porque L es igual a 400. Es lo mismo que tenía, solamente que más chulo. Aquí le voy a decir que lo voy a tener, por ejemplo, el fondo lo voy a crear, por ejemplo, de 250, vale, que va a ser un fondo totalmente blanco, pero si quiero, puedo darle al Play ahí arriba. Veis que le voy a volver a dar y todo lo que yo vaya haciendo se va a ver, vale. También le podría haber dicho un fondo negro, vale, que queda más elegante y entonces él ya me coloca el fondo negro. Ese es mi área de dibujo, mi canvas. Y lo que vamos a hacer es decirle que ahora vamos a utilizar un fondo negro, un fondo para los objetos negro, que lo rellene con Fill y lo rellene de color 255, que es para el rojo, 0 para el verde y 0 para el azul. Con lo cual ahora no se ve, pero me va a poner justamente eso. Ahora vamos a hacer una cosa, vamos a crear una función que sea pon pelota, vale. Bueno, pon pelota queda un poco así, pero sí, vamos a poner una pon pelota y le vamos a poner, por ejemplo, bueno, porque quedaría mucho más suave si le decimos pon círculo, porque en realidad es un círculo, círculo, vale. Pon círculo, vale. Y le vamos a decir que dos dimensiones, donde ponerlas, por ejemplo, imagínate que la quiero poner en el 0, perdón, 0,0, vale. La siguiente, que sería justamente en el punto 0,0. Pero vamos a crear, porque es una función esta que no existe, hay que crearla. Vamos a venirnos aquí, vale. Voy a poner unos cuantos para que esté por debajo, vale. Y nos venimos aquí y le digo, quiero crear una function, una function, vamos a crear una function, que sea pon círculo o círculo, pon, por no, pon círculo, círculo, y le decimos que sea, por ejemplo, primero que reciba lo que es el ancho o la X, la dimensión de la X y luego la dimensión de la Y. Y hasta seguido le digo, que es la chavecita, y me vengo para acá. ¿Qué va a hacer esto? Pues simplemente va a poner ese círculo, círculo, y le voy a decir que lo ponga en la X, vale, que le estoy pasando el primer valor, después que lo ponga en la Y, y de esa manera, este valor de aquí, vale, este que tenemos aquí, se lo pasaría a la función aquí, vale, y hasta seguido es utilizado desde aquí. Pero no vemos nada, que no, no vemos nada. Y luego la Y haría lo mismo. ¿Por qué? Porque el círculo me permite, me va a permitir lo que es la dimensión de ese círculo, es decir, el radio, creo que es el radio del diámetro. Vamos a ponerlo de 100, y ahora sí, veis que me pone el círculo ahí, es el radio. Pero ¿qué pasa? Que eso es el radio del círculo. Y fíjate dónde me lo pone el 0, 0. Y dices, ¿por qué me lo pone ahí? Vale, yo no veo el círculo, veo un quesito, vale, pero no veo el círculo. ¿Por qué lo pone ahí? Porque el centro donde va a ubicar el círculo es el centro del círculo, vale, no el lado del círculo. Así que está colocando el centro del círculo ahí, vale. Bien, para ello tendría que haberle dicho que la X, que es el horizontal, que le sumase 100. Y entonces ya vería que lo ponía, ah no, es 50, que le sume 50. Sí, ahí está. Que hay que ponerle paso al diámetro y entonces le coloca lo que es ese, justamente ahí. Y ahora para que se vea abajo tendría que decirle que le sume el radio, ¿no? Que serían otros 50, más 50. Pero dicho así, no queda muy bien que digamos, ¿vale? Queda un poco extraño, ¿no? Vamos a dejarlo así porque quiero que veáis que ahora quiero que nos familiaricemos con cada uno de los puntos, ¿vale? Si yo en la X le pusiera, por ejemplo, 10, me lo va a poner un poco más para allá. Si le pongo, por ejemplo, 100, me lo pone más a la derecha, ¿vale? Si le pongo 200, ¿vale? 200, me lo va a poner más a la derecha todavía. Incluso le podría decir que me lo ponga en L para que me lo ajuste en la esquina de la derecha, ¿vale? Vas a ver que si yo le pongo 0, 0 me lo pone a la izquierda y para este si le pongo una L me lo va a poner a la derecha, ¿vale? Genial. Yo lo que voy a hacer ahora es, con vuestro permiso, voy a crear aquí 0, 0. De 0, 0 voy a utilizar 2. Como suena, ¿eh? Vamos a darle aquí y creo 2. Y ahora voy a crear otros 2, 1 y otro, ¿vale? Donde le voy a decir que sea la L, ¿vale? L y L. Y entonces ya tengo los 2 ahí, ¿vale? Pero en realidad tengo 4, ¿no? Lo único que tengo que tener en cuenta es donde me va a situar, directamente viéndolo desde aquí, donde me va a situar la I, es decir, la parte vertical. El 0 es ahí arriba. Pero si yo ahora quito esto y le pongo una L, me la va a situar abajo del todo. Estás diciendo, estás viendo que me lo pone arriba o abajo. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí una L para que ese que tengo a la izquierda me lo baje. Y en este de aquí, en vez de tener 2 ahí, le voy a decir que me lo baje. Poner una L. Y estoy viendo que me está haciendo como una especie de marquito, muy chulo, en cada uno de ellos. Ahora, si yo quisiera hacer uno que fuera en todo el medio, en todo el mediote, ¿vale? Vamos a pulsar control C. Vamos a crear un último que esté justamente en el centro. Está claro que no tengo que decirle LL, sino que lo quiero a la mitad. L partido de 2 sería la mitad. Ves que me lo pone abajo. Pero si esto lo pongo a L partido de 2, vas a ver que directamente va en todo el medio. Entonces, tóquete. Mira cómo mola. Vale, de acuerdo. Esto ha quedado, además, bastante bonito, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que puedo hacer yo con esto? Pues puedo hacer un montón de cosas, ¿vale? Entre otras cosas, patentarlo y venderlo. Pero ese no es mi objetivo. Y mi objetivo es que veamos que el horizontal va desde 0 hasta L, que sería el tope de la derecha. Y la segunda coordenada, la I, va desde arriba del todo hasta abajo. Eso significa que si yo sumo al horizontal, se va hacia la derecha. Y si yo le resto al horizontal, se va hacia abajo. Vamos a comprobarlo, ¿vale? Vamos a poner aquí una cosita, pa, 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 pa. Y vamos a comprobarlo. Ahora ya no tengo nada. Vamos a suponer que yo quiero, para empezar, le voy a decir aquí en el setup, voy a inicializar el valor de la X. Voy a poner, no, pero tendría que poner uno aquí arriba, fuera de todo, para que sea visible en todos. LED X es igual a 0. Y también voy a utilizar un LED Y que sea igual a 0. ¿Vale? Bien, me parte muy bien. Ahí lo tenemos. Bien, vamos a ver. Si yo quisiera poner esto, decirle LED, perdón, LED no, un CIRCLE, un CIRCLE de, por ejemplo, que fuera a la dimensión X y la dimensión, por ejemplo, lo le voy a poner a 0, ¿vale? Bueno, voy a ponerle partido de 2 para que me lo ponga a la mitad del vertical, ¿vale? Y le voy a poner una dimensión de 100, ¿vale? Vas a ver que me lo sitúa ahí. Pero, ¿qué pasará si, no sé si os acordáis que os dije que la función trau lo que hace es lo ejecuta 55 veces por segundo, ¿vale? Así que lo que podría haber hecho yo es decirle que la X, que primero le he puesto 0, cada vez que vaya que se le incremente, X más igual, eso es igual que decirle X es igual a X, al valor que tiene la X, ¿vale? Más 10. ¿Vale? Y vas a ver que me hace una animación y se para ahí, ¿no? Claro, yo lo que podría haber hecho es que X fuera igual a, digamos que a dividir la L entre el módulo. Módulo es el resto de dividir la L entre X más 10. Algo falla aquí, ¿vale? Vale, porque no le he puesto el más. No me hace caso. Vale, bien. X más 10 partido del L porque si no, no me va... Vale, bien. Esto es, ves que sigue, sigue hacia la derecha. Ahora le voy a poner un módulo, módulo de la L, que es el ancho. Y ahora si lo voy a hacer, veis que me va moviendo de uno a otro. Si en vez de poner este valor, que es muy grande, lo quiero más lento, le digo más uno y entonces ya automáticamente me lo va a ir haciendo así. Uno es muy lento, vamos a poner un 5 para que vaya packs, packs, packs. Mira qué bonito. Y ahora, claro, yo tengo en cuenta que yo me gustaría que según empieza, empiece transparente, ¿vale? Entonces necesito otra variable que sea transparencia, ¿vale? Imagínate que cada vez que paso una tiza se me va gastando y al final quiero que salga en nada, que no haya nada. Lo que voy a hacer es, esto es un poco complicado, ¿vale? En la t le voy a decir que es la transparencia, ¿vale? Y le voy a decir que la mayor transparencia que tengo es 255, ¿vale? Que es la máxima que puede haber, ¿vale? Si yo aquí le pongo que le mueva la transparencia de 255, o sea de la t, vas a ver que directamente siempre tiene la transparencia 255. Pero si yo aquí, ¿vale? Le cojo y le digo que quiero que se vaya decrementando, ¿vale? Conforme para que cuando llegue al final se convierta en nada. Hay que utilizar una función que es map, que es un poco complicada, ¿vale? Map, voy a poner que t de la transparencia es igual. No os preocupéis. Map lo que va a hacer es coger el valor que tiene la X, ¿vale? Que va a ser un valor que va a ir de qué a qué. Pues va a ir desde cero hasta L, ¿vale? Porque va desde el cero de la izquierda hasta el L que va a ser 400, ¿vale? Y lo va a convertir en un valor que vaya desde, como yo quiero que el principio sea 255, que es el que tiene más transparencia, que vaya de 255 a cero. Ahí está. Veis que se va decrementando, ¿vale? Si yo hubiera querido un valor un poco más, está cogiendo cuando llega por la mitad de esto, ¿vale? Podríamos haberlo hecho bien, ¿vale? De cero a 400, que es el valor que tiene, ¿vale? Le vamos a poner que lo convierta a de 255 a cero. Pero si yo quisiera que fuera incrementándose, ¿vale? Que empiece desde cero y que acabe más, el transparente más claro, le habría invertido esos valores. Con lo cual me va creando ese color. Lo único que hace Map es coger el valor que tiene la X, que es la posición, y dice, bueno, vamos a ver, si empieza desde 255, 255, bueno, 255 no, desde 200 a 400, lo que va a hacer es que solamente desde 200 a 300, desde esas posiciones, me lo genera, ¿vale? Si yo le digo, por ejemplo, que quiero, por ejemplo, un poquito más desde 100, ¿vale? Veré que empieza desde la posición horizontal 100, ¿vale? Es decir, pero si yo quiero que vaya desde cero, pues entonces lo que hago es que directamente empiece desde transparente, que es cero, y que lo incremente hasta 255, que es la mayor transparencia, o sea, la mayor opacidad, una vez transparente que puede llegar a tener, ¿vale? Aún así, puedo decirle que si yo no quiero 400, sino que quiero que se mantenga así un poquito más, le puedo decir que sea, por ejemplo, 300. Entonces voy a ver cómo directamente de ahí hasta 300, hasta la posición 300 se mantiene de ese color. La verdad es que es una cosa un poco curiosa, ¿no? La verdad es muy bonito, ¿vale? Bueno, pues esta sería un poco la presentación de lo que es un poco el movimiento. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es, a lo mejor me interesa, que marcarle dos cosas, ¿vale? Es decir, si esto tiene un valor, ¿vale? Si la X es, o sea, que se vaya poniendo transparente hasta la mitad, ¿vale? Entonces, y que luego incremente, como si fuera una opacidad, ¿no? Es decir, que vaya, empiece totalmente transparente, que llegue al centro muy transparente y luego se deshaga para que parezca que se está acercando y luego alejando, ¿no? Bueno, pues entonces lo que le vamos a hacer es directamente, vamos a tener que utilizar un sí. Sí, la posición de la X, ¿vale? Es, bueno, habría que decirle que sea menor. Es menor que, menor que L partido de 2, ¿vale? Es decir, de la mitad. Entonces, lo que le voy a decir es que me haga lo que le voy a poner aquí. Y lo que le quiero poner aquí es precisamente esto, ¿vale? Vamos a recapitular. Control-X, ¿vale? Vamos a venirnos aquí. Es decir, en el camino que vaya de la X que la posición, si la posición es igual a la mitad, ¿vale? Es menor de la mitad. Lo que hay que preguntarle es, lo que hay que hacerle, control-V, ¿vale? Es decirle que la X, cuyo valor sea desde 0 hasta L partido de 2, hay que modificarlo desde 0 a 255, ¿vale? En caso contrario sería que es menor o igual, ¿no? Entonces le decimos else, que es en caso contrario, y ponemos otra vez esa cola, donde también le voy a poner esto. Pero lo vamos a poner al revés, ¿vale? Control-C, control-C. Vamos a ponerla aquí, control-V. Y ahora las posiciones van a ir desde L partido de 2, que sería la mitad, hasta el borde, que sería una L. Hasta la L. Y le vamos a decir que los valores tienen que ser desde 255, que es el más claro, o sea, el más nítido, hasta 0, ¿vale? Y entonces ahora vas a ver que cuando está en el centro, parece que empieza a dar transparente y lo hace así. La verdad es que es muy bonito. ¿Vale? También podría decirle que se mantenga un poquito ahí, ¿no? Entonces tendría que decirle que vaya hasta la mitad, menos, por ejemplo, vamos a ponerle 30. Y aquí le digo que es desde la mitad más 30 hasta el otro. Y entonces ahora vas a ver que se mantiene un poquito de tiempo nítido, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poquito lo que es la presentación que vamos a tener en este vídeo. Así que un fuerte abrazo y nos vemos. ¡Hasta la vista!